Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con mi escudería favorita, la italiana de Maranello Ferrari porque como sabemos, como dicen ellos mismos, estamos mejor que hace un año bueno, el director técnico de la escudería Ferrari, Mattia Binotto reconoció en rueda de prensa que están en mejor posición que hace 12 meses para pelear por el mundial es decir, casi un año que Ferrari no tenía buenas condiciones y bueno, este año probablemente vayan a ganar el campeonato de pilotos y el de constructores y bueno, pero espero que en Italia, que va a ser su carrera en casa espero que Ferrari vuelva a ganar con Sebastián Fettel o con Kimi Raikkonen y bueno, le deseo la mejor de la suerte para el Gran Premio Italia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!